El muchacho que me hace los videos, me hace de Tigres. En los tres partidos que no estuvo Pizarro, Tigres no pudo salir con el balón controlado. Claro. Nunca. No va a necesitar, jugador. Nunca pudo salir. O sea, intentaba, saque la etapa. Intentaba, se lo bloqueaba. Y eso que tiene un arquero que se te hace libre. Que tiene un buen manejo. Ojo que tienes arquero. Porque si vos tenés otro arquero, Ochoa, por ejemplo, no tienes esas cualidades. Y no tenés otro arquero que hayas visto. Ya no tiene cualidades. No, no, pero el técnico de la selección, cuando yo dije, no, cómo voy a criticar. Ochoa es Ochoa. Pero ya sé quién es Ochoa. ¿Para qué son los partidos amistosos? Para ver si vamos a jugar con él. Tiene una gripe. ¿Cuál es el segundo arquero? Bueno, ahora creció Malagón. Será Malagón. Hablan de González, el de Puma. Pero no jugó en la selección. Y esa camiseta pesa. Sabe que sería bueno que en una conferencia de prensa el técnico dijera, este es un partido amistoso, no nos interesa el resultado, quiero probar jugadores, un tiempo voy a probar uno, otro puedo. No me estén chingando. Pero lo van a chingar. ¿Por qué? No, aunque lo digas. Te anticipas. Pero lo van a chingar. Pero no importa. Yo les dije chingar. No van a sacar ese clivo y lo chingan. Pero no lo van a chingar, pero no importa. Yo les dije, oiga, se han perdido tres partidos. ¿Y cómo les va a decir yo les dije desde su casa o qué? ¿Cómo qué? Si está el programa desde su casa, les va a gritar yo les dije o qué. No van a chingar en el programa. Que use la conferencia, que den entrevistas. Esto no lo aprovecha el fútbol. Sí, pero tendría que dar entrevista diario, hay programa diario. Y dice, a ver, ¿por qué el piojo? El presidente no quiere la mañanera. Y ahí dice todo lo que él quiere. No, claro. Sí, la mañanera. Vos la podés escuchar. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué habla? ¿Por qué quiere hablar? ¿Tú harías una mañanera diaria de técnico de la selección? Pero no hablaba siempre. Yo hablaba. No, una mañanera. No, bueno. Pero si hay, la verdad, te está dando algo que viene bien para tener relación con la prensa. El piojo habla siempre. Para contestarle a la prensa. ¿Tiene buena relación el piojo? Le costó una bronca ahora. Bueno, ok. ¿Estás de acuerdo, no? Pero el piojo habla siempre. Siempre habla con Cruz Azul. Con Alonso, el de Cruz Azul. Ahí se le fue unas palabras a Rera. Y bueno, pero se equivoca por lo que está diciendo él. Que va a venir a preguntar. ¿Qué pasa? Que todavía no ganó. Bueno, sí. La verdad no gané. Estuve buscando, pero hemos mejorado. Ya empatamos 3 a 3. Y fuimos a una cancha difícil. Lo que usted acaba de decir del presidente. Sí. Tiene la mejor herramienta de comunicación del país. Lo hace perfecto. Es el mejor. Lo hace perfecto. Es el mejor. Da su evangelio. Lo hace perfecto. Da su evangelio. El país habla de lo que él quiere. Claro. El país habla de lo que él quiere. Claro. Pero aparte... Y nadie se da cuenta. Pero aparte la mayor inteligencia... Y aparte se equivoca a Drede. Y hablamos de eso. Y la mayor inteligencia que tiene que no te voy a llamar a vos. Porque vos vas a hacer una pregunta. A vos estás borrado. ¿A vos si te veo? No. No te hago conferencia. Pero aquí es la afuera. Pero ¿se puede mejorar el fútbol o no? Vos dijiste que... Sí. Te voy a explicar eso porque dijiste... A ver. Yo tengo acá. Usted dijo expansión. Muchachos un 21, ¿no? Máximo. Máximo. Ok. Porque lo tomo también como filial. Al final esto es un negocio, ¿no? Entonces, yo incremento... ¿De qué valía ese negocio? Si genera jugadores. Para vender. No, no. El negocio en general. El negocio en general. Lo que voy a decir. Yo incremento la liga a 20. A 20 equipos. Voy a explicar por qué lo voy a incrementar a 20. Hace que regreso el ascenso. Pero el ascenso, descenso de uno. Uno como inversionista, empresario. No le interesa invertir en un equipo de expansión. No. Tienen que descender tres directos. La expansión la juegas estilo europeo. Los tres de arriba de toda la temporada suben. Tres y tres. Tres bajan, tres suben. Los cuatro arriba de los tres que bajaron, se juegan un survivor. ¿O tú quieres dejar la liga? ¿Quieres descender a todos? Que todo mundo tenga los huevos en la garganta. Que todo mundo se esté jugando algo. Y ascendieron tres de expansión y haces una liguilla de cuatro. Una promoción. Entonces, yo ya como inversionista, dice, vamos a entrar a la etapa chula y vamos a meter dinero. Yo como Querétaro tengo que reforzar mejor el plantel. Yo como Chivas y estoy en noveno, me puedo descender. Ese es uno. Dos. Participar en la mayor cantidad de torneos posibles. Volver a torneos en Sudamérica. Que los pague bien los gastos de operación. Copa Libertadores. Copa Libertadores. Copa Sudamericana. Y por gusto de liga, nosotros vamos a jugar. Tienen que ir cinco muchachos a jugar forzosamente. Cinco extranjeros y cinco muchachos. Porque aquí ya juegan ocho extranjeros. Sí, sí. Más torneos, más competencias, más trabajo para todos, más dinero para todos, más ganancias para todos. Venta de derechos colectivos, que es lo que quiere hacer Juan Carlos Rodríguez. Venta de derechos colectivos. O vendo estos torneos de manera colectiva. Mejores experiencias para el público, para que deje más dinero. Eso sí lo quieren hacer. Es que, ¿cómo le voy a contratar al profesor el cinco que quiere si no generamos suficientes recursos? Ok, pero deben de preocuparse primero porque la experiencia se mejora en la cancha. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y luego ya afuera del estadio las experiencias. Pero hay uno que no ha entendido. Yo tampoco la entendí esa. Descienden tres. No, el cupo es el cupo. Ya lo otro lo entendí. Ah, en la participación del torneo de Copa, Copa de México, que solo juegan muchachos mexicanos. Ah, ok. El que no sea la liga. El que no sea la liga. Vas a participar en la Sudamericana, no en la Libertadores si quieres. Vas a participar en la Sudamericana. Sí, la del tercer y cuarto. Llévate cinco muchachos que tengan que jugar forzosamente. Cinco mexicanos para que tengan el roce internacional. Roce, roce, roce. ¿Por qué no saben qué es un roce? No puede, te voy a explicar. No, no, si sabes, si sabes. Sí, pero estoy de acuerdo. Pero el dirigente ni sabe. Por ejemplo, es necesario el pibe este que está jugando en la Sub-20 o la Sub-23, 22. Tiene que ser preliminar de la primera. Juegan una cancha allá y va el tío, el primo. Buen punto. A ver, no había torneos de reserva antes de los partidos. Siempre hubo. Tiene que haber otra vez torneos de reservas o torneos de la Sub-20. Te digo más porque en el segundo tiempo la gente llega y el jugador escucha ya. Siente el calor del público. Se va haciendo. Sí, el calor del público. La verdad, los de la federación no son de fútbol. No hicieron todo bolsa. Todo hecho bolsa. Que no haya ascenso y descenso no mete competencia. Bueno, ayer estuvo con los otros Santiago Baños aquí y nos dijo que ustedes no entienden eso porque no hay inversionistas que sopecen para estar en primera. A ver, yo no me opongo, por ejemplo, a la multipropiedad. Ni yo. No me opongo porque no hay suficientes empresarios. ¿Tú también crees que no hay suficientes? Yo creo que a lo mejor hay suficientes. Que no les interese. O sea, que el señor Slim se haya metido, el hombre más rico del mundo. Es que no podés saber si les interesa. Perdón que te cobre. Si no pueden, ¿verdad? No, no, no. Si no hay ascenso. ¿Tú cómo sé? Por eso. Hace una con ascenso y a ver si no hay inversión. No sé, otra vez ir a Poato, Celaya. Lo que había antes. ¿Sabes qué te van a decir? Porque a mí me lo dijo uno de los dirigentes que mandan el fútbol mexicano. En mi cara me lo dijo. A ver. Cuando había descenso, tuvieron problemas con muchos equipos que no pagaban. Cuando ascendían, tenían problemas arriba. Tenían miedo a que los tipos, me dijeron textualmente de los Chargoy que tuvieron muchos problemas en conciliación. Ah, tienes que tener propiedad como dueño. Los filtros. Ahora, la liga de expansión no tiene que ser de 20, cabrón. O sea, si va a ser de 12, que sea de 12, pero de 12 buenos dueños. O sea, y la verdad es... La expansión es una caricatura, no existe. A ver, yo no haría... No existe porque no hay ascenso. Y no existe porque tengo que ver jugadores de 30, 35 años. Ahí tienen que ser muchachos, como granjas. ¿De qué me estás hablando? Sé algo para el fútbol. Y yo entiendo y lamento el pibe ese de 30, 35 años, sí, lo lamento. ¿Sabes qué? Alguien te tenía que haber dicho antes, ven y flaco, anda a estudiar, a agarrar los libros porque me parece que no vas a llegar. No viste, no viste, no viste. No puede ser. Yo incrementaba la mayor cantidad de equipos de ascenso y de ascenso. O sea, tres directos, tres suben y los otros en una liguilla de promoción. No, eso es... Todo el mundo con los huevos en la garganta. Espectacular. Todo el mundo con los huevos en la garganta. Y todos los equipos que se quedan fuera de la liguilla, por lo menos su público tiene algo. Pero vos te acordás lo que nos costó a nosotros, Copa Libertadores. Teníamos que jugar con los venezolanos. Pagarle a los venezolanos. Se aceptaron muchas condiciones. Increíblemente, cuando nos la dieron, no sé, se pelearon por dinero. El tema es que los gastos operativos eran demasiado costosos para el fútbol mexicano. Pero, curiosamente, cuando salen los equipos mexicanos... Se paga más. No, Comebol dijo, coño, creo que la cagamos. La cagamos porque debimos pagarles, debimos darles algo. Ganar la Libertadores, cuando todavía estaban los equipos mexicanos, pagaba al campeón 1.6 dólares. Ahora pagaba 18, si mal no recuerdo. Dineral. O sea, se fue a México y todos dijeron, teníamos que dar más dinero. Y va ganando por partido. Como es en la Champions. Así van. Claro. Tú asciendes... Y pum, ganas. Ganas un dinero. Pum, otro dinero. Por ejemplo, clasificas en la liguilla, toma tu dinero. Un millón de dólares a cada quien por haber clasificado. Los ocho primeros, un millón de dólares. Pasaron a cuartos de final, otro millón de dólares. Llegaron a semifinales, otro millón de dólares. Al campeón, dos millones de dólares. Al subcampeón nacional. Dinero. Mantener el fútbol es caro. Muy. Yo estuve en la tercera división. Muy. El costo anual era de dos a tres millones de pesos. Muy. Tenías que buscar varios empresarios que no dieran dinero. O sea, es carísimo. No tiene entrada. Es carísimo el fútbol. Y lo otro es... El mercado interno es el más valioso para la venta de jugadores. Vender a Europa como un mercado auxiliar. Pero ¿por qué no conquistar Centroamérica, Colombia, Perú, Ecuador y llenárselos de jugadores? La MLS. El fútbol árabe. Ah, también tuve un acercamiento con el fútbol árabe. Profesor, usted fue a Egipto, profesor. Están hábitos de que vaya uno allá. Juegan siempre igual. No cambian nada. Es lo mismo de siempre, ¿no? Sí, pero no, solamente un equipo me sorprendió que no pude averiguar por qué. Porque primero estuve atrás del técnico que era muy bueno, el brasilero. Que había salido campeón en bajo de gama. Y lo llevan a él. Y a mí me dijeron consultor. Yo no sabía lo que era un consultor. Ah, ok. Por eso a Rodri le dije, mire que yo ya sé lo que es un consultor. Ok. Porque el consultor allá era ver yo cómo trabajaba el técnico. Ver yo a la hora del partido. Y ver yo de espía para el rival. Para el rival. Yo le pasaba todo al técnico. Ok, ok. Entonces yo le decía al técnico, la verdad sigo viendo, iba a ver los partidos. Tuvo él como ocho fechas. Y yo iba a ver a los rivales. Y siempre jugaba igual. Le pasaba siempre lo mismo. Él lo veía rápido o no rápido. Uno se tiraba atrás. Uno que era como enganche. De repente eran dos nueve que picaban. Estos cuatro venían, pero acá son los dos nueve que picaban. Y todos pasaban al ataque. Sí, pero lo mismo. Pero fui consultor. Cuando Rodríguez me dice, queremos que seas consultor del Jimmy. Dije, sí, me gusta. Entonces yo pensé de ir a ver los entrenamientos. A ver qué hacía Jimmy esos tres días. Pero si me entero, por un periodista, que yo dije que no se veía que la selección está trabajando la táctica fija. Pero está parada. Y es cuando me mandaron un mensajito de la federación en video. Yo te digo a vos, che, no trabaja en táctica fija. No. Pero está parada, los cobre, etc. No es video. ¿Qué no es video? El video patea. La tira el segundo palo. Tira el segundo palo. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!